El sol deja paso a la oscuridad Y un reino de terror se instalará ya Un mar de tinieblas negras cubrirán la tierra El fin estaba próximo de la humanidad ¿Puede esto ser? ¿Sueño realidad? ¡Lo sé! Sombras en la oscuridad 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 Almas indiabladas Seres sin piedad Es la noche del satán Una extraña puerta Y va del interior Todo ha cambiado en mi ser Tengo la fuerza Y tengo el poder Lo sé Sombras en la oscuridad 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 ¡Suscríbete! 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 Ya mi mente está vacía nada puedo recordar estoy sediento de poder ¡eh, eh, eh! Yo nada más puedo hacer a las puertas del mar La profecía se cumplió Sombras en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! Sombras en la oscuridad